3, 2, 1 Veníte, Steph Todo mal te salió Todo mal, hazelo bien Nos sobraba todo Nos sueltaba amor Risas compartidas ¡Olé! Bienvenidos a mi cuarto Una vez más Bueno, estamos Ya yo estoy peinada Y maquillada Vamos a grabar Extraño estar contigo Así que Nada, yo me maquillé y me peiné Porque estamos en cuarentena Entonces nuestra casa se convirtió En set de grabación Así que acompáñenos Tengo que hacer lo que pueda Con lo que tengas Seguramente nos quedemos a medias Entre el querer y no ir En medio de la sala Cansados de dormir Vivir deprisa no era vivir Siempre queriendo tachar cosas Del todo list Más allá de la cuarentena Mi madre en Venezuela Mi madre en Venezuela Aprendiendo a andar Por el camino que tocó pasar Lo necesitaba Ahora me siento inspirada Besos prohibidos Donde ser libre está prohibido Y es que extraño Extraño estar contigo Extraño estar contigo Y es que extraño Tocar, bailar Sin música Trabajar Viajar Salir Al parque A jugar Ver a los perritos Correr Me dijo ¿Por qué la foca viene para arriba en los circos? ¿Por qué? Porque el foco está arriba Estaba bueno Estaba bueno Estaba muy malo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¡Hale! Bueno ya este es el tercer cambio Que vamos a hacer Tengo todo esto un desastre Pero nada ya Está saliendo Está saliendo El video No, no me voy a dejar esta cola Voy a Cambiarme Retocar mi maquillaje Hacerme un peinado Y nada Espero que ya hayan visto el video Obviamente porque quedó divino Además miren este Miren este maquillaje que me hice Tengo hasta pequitas Miren Me hice pequitas Uy que lindo Me quedaron vistas Ondas Extraño estar Estar contigo Extraño Extraño Estar Aprendiendo a andar Listo Terminamos Terminamos De grabar Y bueno nada Si todavía no han visto el video Pues se lo dejo por acá En alguna parte Gracias por ser parte de esto Gracias por acompañarnos Y espero que le den mucho amor A este video Y al otro Al de extraño estar contigo Se vienen muchas cosas buenas Todo con paciencia Y nada Adaptándonos a esta nueva vida Que tenemos Los amo Extraño Extraño estar Estar contigo Extraño estar Estar contigo Extraño Estar Estar contigo 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 Estar contigo